Reflexionando para vivir y ser mejor cada día. La vida, esta vida, ¿en qué consiste? La vida, nuestra vida consiste en no tener, en no tener buenas cartas, sino en saber jugar bien las que uno tiene. Cuántas y cuántas ocasiones, amigas, amigos, no tenemos todo a nuestro alcance, a nuestra disposición, y sin embargo, no sabemos utilizar todo ello. Trátese de riqueza, trátese de conocimientos, trátese de amores, sea lo que sea. El caso es que la vida es no tener buenas cosas, buenas cartas, sino saber jugar bien las que uno tiene.